Ante el incremento de las quejas en contra de un grupo financiero, 1TV se dio a la tarea de investigar qué pasa con los reclamos de quienes se dicen víctimas de un fraude. Son oficinas de la empresa Inverforx, donde todos los días llegan personas a exigir su dinero. Pero las instalaciones lucen abandonadas. No hay trabajadores, solo un escritorio, una silla y una computadora que se ven a través del cristal. En su página web, Inverforx se define como un grupo financiero especializado en estrategias internacionales de inversión. Presume una cartera de 8 mil clientes y 30 mil contratos. Y promete rendimientos de hasta 20% por medio de un pagaré. Sin embargo, crecen las quejas por el incumplimiento de pagos. Dos afectadas dieron su testimonio a 1TV bajo anonimato. Durante el 2023 se suponía que yo a más tardar iba a tener mi pago total en diciembre, ya la fecha última. Ya estamos en junio del 2024 y no he cobrado mi dinero. ¿Y qué derivó todo esto? Pues que yo perdiera mi casa, adquiriera deudas y un sinnúmero de cosas emocionales. Se suponía que a partir de marzo yo iba a recibir el dinero y iba a retirarlo ya todo. Y no, pues al asesor le enviaba mensajes y nunca me contestaba. Y pues ya nos empezó a preocupar un poco cuando vimos que en las noticias salen varios estados que está pasando la misma situación. Nos encontramos afuera de las oficinas de Inverforx, aquí en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde el vigilante nos comenta que el personal de esta compañía ya nos ha presentado a laborar desde el mes de enero. Oiga, las oficinas de Inverforx. La cito todavía, pero Inverforx desde el 15 de enero no ha trabajado, no ha venido a nadie. O sea, también la señora se acaba de ir igual, porque la citaron aquí, su asesor. Inverforx también cerró el despacho de la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Y los ejecutivos no contestan el teléfono. Si conoces el número de extensión, márcalo ahora, o de lo contrario, espera en línea y un ejecutivo te atenderá. Clientes reportan que ya no tienen acceso al estatus de sus cuentas. Ante las demandas, el dueño de la empresa, Luis Alberto Pérez Zamorano, emitió un comunicado este 1 de julio de 2024. Promete contactar a las personas con contratos pendientes de marzo de 2023 para negociar y fijar pago. Asegura que la empresa no desaparecerá. Dice que no todas las oficinas están cerradas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha contestado a víctimas que Inverforx no tiene registro en el padrón de entidades financieras para ofrecer inversiones en México. Con imágenes de Raúl Matus, Conuno, Ricardo Rivera.